Mujer Mujer Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nace en ala y vuela sobre el mar A regresar otra vez Ay mujer Mi sombra va detrás de ti Te calizas y desnuda Y entre tu pecho comienzo a vivir Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nace en ala y vuela sobre el mar Con cariño Es que tu amor le nace en ala y vuela sobre el mar Mujer Mi sombra va detrás de ti Descansa y desnuda Y entre tu pecho comienzo a vivir Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nace en ala y vuela sobre el mar Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Y el final es que tu amor le nace en ala y vuela sobre el mar Y en ala y vuela sobre el mar Me dice que tu amor le nace en ala y vuela sobre el mar